Hola soy Bego y desde Lampana Life de Bego hoy cocinamos potaje de garbanzos además te doy dos trucos infalibles para cocinar los garbanzos sin remojo previo y otro truco para desgrasar las carnes y los ingredientes que vamos a necesitar os los detallo al final del vídeo y en la descripción comenzamos para el primer truco de cocinar los garbanzos sin remojo previo lo que vamos a hacer es, la mitad de los garbanzos de la receta lo vamos a hacer con este truco que es poner en un recipiente apto para microondas en mi caso voy a poner agua mineral ya que son aguas duras las aguas del grifo taparemos con fin plástico resistente al microondas haremos un agujero en el centro para que nos salga el vapor y a continuación introducimos en el microondas conectamos la potencia máxima 800 vatios y cocinamos durante 15 minutos en la olla exprés ponemos dos litros de agua ya que vamos a hacer el potaje y es el líquido que vamos a necesitar en este caso voy a poner agua mineral ya que tengo aguas duras en la comunidad valenciana y de esta forma se cocerán mejor los garbanzos lo ponemos al fuego y llevamos a ebullición ahora os voy a explicar el segundo truco si no queréis hacer el del microondas consiste en que una vez ha roto a cocer el agua utilizamos bicarbonato una cucharadita de postre rasa y a continuación introducimos los garbanzos secos sin remojo y esto lo llevamos a ebullición mientras vamos a preparar las verduras con las que vamos a cocer los garbanzos en este caso he puesto cardo y por eso lo pongo antes consiste en pelarlo para quitar todas las hebras duras ahora lo enjuagamos bien debajo del agua del grifo y cortamos en trozos de unos dos centímetros y así lo haremos con todo el cardo las cebolletas que vamos a utilizar cortaremos los tallos y nos guardaremos la cebolleta para después y los tallos los incorporamos junto con el cardo y la zanahoria la despuntaremos y la pelamos ya la tenemos lista y reservamos ya han pasado 15 minutos y ya tenemos aquí los garbanzos a punto para meter en la cocción y ahora la sacamos con mucho cuidado cuidado que quema y fijaos qué textura han adquirido nuestros garbanzos a pesar de no tener remojo previo así que los introducimos en la cazuela junto con los otros garbanzos y ya veréis que en ambos casos se cuecen perfectamente y ahora vamos a introducir de paso el cardo que hemos troceado los tallos de la cebolleta y la zanahoria y llevamos a ebullición y ahora os voy a enseñar el truco para desgrasar las carnes del potaje ponemos un cazo con agua al fuego y llevamos a ebullición y ahora en mi caso el chorizo aunque no es necesario yo le quito la piel y una vez se la hemos quitado lo cortamos en dos o tres trozos grandes el tocino igualmente lo voy a cortar en dos o tres trozos y luego el trozo de magro también lo cortamos en trozos un poquito más pequeños listo y ahora que el agua ha roto a hervir de nuestro cazo introducimos el tocino el chorizo y los trozos de magro y vamos a cocerlos ahí durante 10 minutos esto ayudará a que suelten toda la grasa y nosotros cogeremos ya la carne desgrasada mirad conforme va cociendo las grasas van soltándose a la superficie y esas grasas las evitamos en nuestro potaje una vez han pasado estos 10 minutos sacamos las piezas de carne y las incorporamos a la olla con los garbanzos gran parte de su grasa ha quedado en este agua así como el chorizo y ahora en nuestra olla también introducimos los huesos de jamón removemos un poquito y ahora es el momento de quitar la espuma que ha subido a la superficie y ahora tapamos nuestra olla exprés la pondremos a fuego medio alto hasta conseguir que la válvula suba por completo y empiece a silbar ya han sacado los tres aros la válvula están silbando bajamos el fuego a temperatura media baja y cocinamos a fuego medio bajo durante 20 minutos y mientras se hace nuestro potaje en la olla rápida vamos a preparar el sofrito así que cortaremos en láminas finas primera tiras y luego a cuadraditos la cebolleta y así lo haremos con toda el ajo una vez pelado lo cortaremos igualmente bien pequeño lo tenemos listo ponemos una sartén al fuego con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra a continuación incorporamos el ajo y esperamos a que empiece a chisporrotear ahora que empieza a bailar el ajo incorporamos la cebolla con su pizca de sal removemos y cocinamos a fuego medio bajo de 10 a 15 minutos hasta que la cebolla comience a dorarse dando vueltas de vez en cuando mientras la cebolla se dora rallaremos los tomates y esto lo reservamos han pasado 20 minutos así que vamos a apagar nuestra olla rápida y vamos a dejar que la válvula baje completamente antes de abrirla o conforme os indique el fabricante de vuestra olla y al mismo tiempo han pasado estos 15 minutos y fijaos que doradita está ya la cebolla así que es el momento de incorporarle el pimentón dulce la hojita de laurel removemos un segundo y a continuación incorporamos el tomate que hemos rallado removemos bien y llevamos a ebullición ahora que ha empezado a cocinarse el tomate reduciremos en la sartén durante 5 minutos o hasta que el tomate pierda todo el agua aprovechamos mientras reduce el tomate y pelamos las patatas una vez peladas lo que haremos es chascarlas esto es cortar hacer palanca y acabar el corte arrancándola de esta forma la patata soltará el almidón en el caldo y este quedará espeso de forma natural y así lo haremos con todas reservamos después de 5 minutos fijaos que el tomate ha perdido toda el agua así que apagamos y reservamos pasados unos minutos nuestra válvula ha bajado ya y podemos abrir la cazuela sin problema miramos a ver cómo tiene el caldo ahora ponemos de nuevo al fuego nuestra cazuela y ahora que comienza a hervir recordad que no les hemos puesto sal al principio ya que las legumbres cuecen mejor sin sal así que le incorporamos ahora la sal al gusto incorporamos también nuestra patata chascada removemos y a continuación incorporamos nuestro sofrito que teníamos en la sartén removemos y cocemos destapados a fuego suave durante 20 a 25 minutos o hasta que la patata esté bien cocida en mi caso han pasado 20 minutos está perfectamente cocida así que vamos a pagar ya servir el potaje y para ello vamos a servirlo en una cazuela de barro porque mantiene mejor el calor fijaos que los garbanzos están perfectamente cocidos y ahora vamos a trocear un poquito las carnes para su presentación si nos gusta con más caldo incorporamos un poquito más mira te voy a enseñar los garbanzos que tiernos han quedado están que se deshacen son mantequilla espero que si te ha gustado este vídeo y sus trucos le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo y para hacer este botaje vamos a utilizar garbanzo blanco o lechoso seco y sin remojo utilizaremos también patatas cebollas tiernas zanahoria cardo tomate utilizaremos también ajo laurel y pimentón y con las carnes utilizaremos un poquito de tocino con magro un poquito también de magro chorizo y hueso de jamón también utilizaremos aceite de oliva virgen extra sal y para el truco de los garbanzos un poquito de bicarbonato y y y y y y y y